Un grave accidente automovilístico en Cuba deja a una joven cubanoamericana procedente de Tampa en estado de coma. Tras permanecer ingresada en un hospital habanero por más de tres semanas, ahora será transportada a Estados Unidos para recibir atención médica. Rosana Romero tiene la información. Esta joven de 22 años de edad pronto viajará a Estados Unidos para recibir atención médica tras estar ingresada en un hospital habanero durante más de tres semanas. Bárbara Jiménez, su novio John Fox y dos familiares se vieron involucrados en un accidente mortal cuando el taxi en el que viajaban fue impactado por un camión militar. Su hermana Caridad Jiménez viajó a la isla de inmediato. En cuanto llegué, el estado de mi hermana estaba horrífico. Estaba en coma, estaba entubada, tenían máquinas para ellas poder respirar porque en ese momento los pulmones no tenían la fuerza para ellas respirar solas. Jiménez sufrió una fractura en el cráneo, causando que su cerebro se inflamara, dejándola en coma por casi una semana. También tuvo que someterse a una traqueotomía tras una infección respiratoria. Hablé con ella ayer, ya lleva como dos o tres días que está hablando y se está comunicando con nosotros. Está caminando pero no puede caminar sola. Alguien tiene que asistirla en caminar porque no tiene la fuerza para caminar. A pesar de que su novio fue trasladado a un hospital en Miami, Jiménez no ha podido regresar a Estados Unidos por el alto costo de transporte aéreo, ya que su seguro médico se había vencido y solo cuenta con un plan de seguro de viajes. Por su parte, un congresista de la Florida anunció que una compañía privada médica proveerá el transporte para la joven sin costo alguno. Roxana Romero, Martín Noticias.